Hola, estoy haciendo este video, soy cubano, soy cubano, vengo de Moscú, hice turismo en Moscú, estuve en Moscú y en Moscú me pusieron una, en la embajada de Guatemala, en la embajada de Guatemala me pusieron una visa para Guatemala, firmada por la consul de Guatemala, mira mi visa ahí, mi visa, mira mi visa, esta es la aerolínea de Turquía en Arnaiz, miren aquí, esto es en Turquía alcancé el vuelo en Moscú, pero que en Moscú cuando llego me dicen que tengo que comprar pasajes de ida y vuelta, en Moscú por si no no me puedo montar a la aerolínea, me exigieron mirar a Moscú, cuando yo no tengo papeles de Moscú, no tengo papeles de Rusia, yo era un simple turista en Rusia, yo no tengo residencia, no tengo pasaporte, no tengo nada ruso, todos mis pasaportes, todos mis papeles son cubanos, soy cubano, entregué mi equipaje, lo entregué en Rusia, porque esto era una conexión del vuelo aquí, mi vuelo era Rusia, Rusia, Estambul, Turquía, Turquía, Panamá, Panamá, Guatemala, tengo mi visa para Guatemala, tengo mi visa para Guatemala, ¿verdad? Bueno, llegué aquí a Turquía, y aquí en Turquía, esto no sé, esto no tiene nombre, esto es racismo, yo no sé cómo llamarla esto, no me dejan volar, no me dejan volar, no sé si es el motivo, lo mismo me dicen que era porque el pasaje estaba en la misma reservación, mi familia, hicimos ahí una, ahí, 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 y logramos tener dinero, ya no me quieren con el dinero, ya para sacar el pasaje, ida y vuelta, en la misma reservación, no me quieren dejar volar. Llevo ocho días sin bañarme con la misma mube ropa, porque mi maleta la entregué en Moscú, y como esto era conexión del vuelo, el que ha cogido conexión del vuelo sabe de lo que estoy hablando, ya mi maleta ya no la he visto más, yo ando con una sola mube ropa, mira, con una sola mube ropa, mira, con una sola mube ropa, y esta gente aquí, esto es racismo, esto es racismo, no me hacen caso, no me hacen caso. Desde hoy yo estoy plantado ahí delante de hoy, no como, no como, no voy a tomar agua, no voy a tomar nada, hasta que resuelva mi problema, porque esto es una injusticia, esto no tiene nombre, esto no tiene otro nombre, Uno quiere hacer las cosas bien, ahora mismo me acerqué a la ESO policía, uno quiere hacer las cosas bien, ahora mismo me acerqué a la ESO policía, lo mismo, me trataron súper mal, no me quieren atender, Nadie habla español, pero no se preocupan tampoco por atenderme, tengo ocho días, para que tuve el control que hay en este aeropuerto, llevo ocho días aquí, y nadie, nadie pasando hambre, durmiendo en el piso, durmiendo, por una parte yo salí de Cuba a pelear, pero, la injusticia no, esto es una injusticia contra la raza cubana, esto es racismo, esto no tiene otro nombre, mira, Turquín Arenal, esto no tiene otro nombre, esto no tiene otro nombre, esto no tiene otro nombre, esto es racismo, racismo es, fucking, fucking Turquín Arenal, esto es una injusticia, yo tengo mi visa para Guatemala, no me dejan volar, para que lo sepa todo el mundo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para que manden a buscar a la policía, van a hacer lo que van a hacer conmigo, fucking, digo fucking porque es lo único que me entienden, yo no sé hablar inglés, de donde estoy plantado ahí, mira, ahí en medio de eso ahí, estoy plantado ahí, no voy a comer, no voy a tomar agua, no voy a tomar nada, esto es una injusticia, para que el parte, para que vean lo que nosotros los cubanos estamos pasando, que no somos unos cingados nada más en Cuba, somos cingados en todo el mundo, en el mundo entero somos unos cingados, me voy a sentar ahí ahora, alante de ellos, sentado ahí, me voy a sentar ahí, yo no tengo feo, yo no tengo nada de eso, esto va a dar ahora para mi familia, esto va a para los míos, para que hagan esto viral ya, esto no tiene otro nombre, 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 a tu sabe, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, estoy sentado aquí mira, en el medio de esto aquí mira, me voy a sentar aquí, hasta que alguien venga a verme, no sé si me tiran a la policía, no sé lo que van a hacer conmigo, no voy a comer, no voy a tomar agua, no voy a hacer nada, para que mi familia, y los míos tengan tanto de lo que va a pasar conmigo, no sé lo que va a pasar conmigo, esta gente a mí no me hace caso aquí, llevo ocho días aquí, ocho días llevo aquí, bendiciones, bueno pues nada, sigo aquí, sigo aquí, como pueden ver ando con la misma ropa, estoy un poco más calmado, en el primer video, me fui, me fui, sabe, me, soy un poco impulsivo, eso va con mi persona, que a lo mejor, me expresé un poco agresivo, pero nada, llevo aquí, sigo aquí, sigo aquí con la misma ropa, pueden ver, mi equipaje, este es el equipaje de mano, pero el equipaje mío, donde traigo todas mis ropas, porque aquí lo que traía era cosas de uso personal y eso, todas mis ropas, están en mi equipaje, no me dan derecho a mi equipaje, ando con la misma ropa, ando con la misma ropa, no me he podido cambiar de ropa, sin bañarme, sin ninguna higiene, ando de aquí, ahora le voy a hacer una pregunta, cuál es mi delito, tener un pasaporte ordinario cubano, ese es mi delito, ese es mi delito, cubano, es una, es, esto es un forro, es, un delito, nacer ahí, en esa islita, más conocida como la edad del Golfo de México, a ver, es triste, porque, este es mi caso, sabrá yo cuántos cubanos hay en esto, que no tienen la posibilidad, ni siquiera tener un teléfono, para hacer un video, a ver, es verdad, deshonroso, llamé a la embajada de Cuba, aquí, en Rusia, y no, dijeron que no podían atenderme, que no podían hacer nada por mí, coño, coño, dónde están esos ideales, que nos inculcaron en la primaria, en la secundaria, dónde están, cuál es mi delito, querer hacer turismo, en la tierra del Casal, en la tierra donde nuestro apóstol nacional, tuvo sus cargos, tuvo la historia de la niña Guatemala, ese es mi delito, tengo mi visa, tengo todo, ¿por qué me tienen que tratar así, indiferente aquí? Esto es racismo, aquí hay muchos negros africanos, lo tratan mal, lo tratan mal, no lo atienden, caballeros, estoy aquí en la aerolínea Turki San, en el área de tránsito, del aeropuerto de Estambul, es triste, está vacía, como ustedes pueden ver, y no me quieren atender, me tienen...